Música Bueno, es un evento muy importante en el cual estamos también participando en el que nos damos a conocer la labor que realizamos en nuestras universidades, institutos sobre una cultura de vida de calidad universitaria o superior. La acreditación vendría a ser un premio al desarrollo de una gestión de calidad y la mejora continua es brindar cada vez de mejor manera un servicio educativo a la comunidad a la que servimos. Yo tengo ya siete años en la institución y yo he visto como los estudiantes se han ido sumando a esta iniciativa de que nosotros podamos lograr esta acreditación porque es muy importante los estudiantes para lograr esto, la participación activa de ellos y actualmente pues ellos se sienten muy identificados y comprometidos con la educación técnica que nosotros brindamos. Este tipo de eventos nos permiten dar a conocer que nosotros pues estamos comprometidos con la calidad educativa del Cusco y eventos como este que promueve el CINEACE nos permite pues a nosotros sentirnos felices de que se pueda promover este tipo de actividades para que la gente, la colectividad cusqueña se informe. El instituto se ha acreditado por el CINEACE en el 2017, en este caso se acreditó en nuestras dos carreras profesionales hoy llamadas programas de estudios, el de educación primaria e intercultural bilingüe que ofrece y también el de idioma inglés. Entonces ha cambiado mucho desde el 2017 porque como bien menciona el CINEACE es calidad educativa, ha mejorado mucho los contratos docentes, la enseñanza de los docentes, la infraestructura de nuestra institución, se ven muchos cambios y yo creo a eso llamar calidad educativa. Esta ruta de calidad me pareció bastante provechoso, hemos aprendido, hemos compartido experiencias, hemos respondido a interrogantes de personas que circulaban por aquí y aprendimos pues que hay que seguir creciendo como institución, experiencias muy lindas compartidas aquí con distintas instituciones, acreditadas también, universidades, muy lindo de verdad, el compartir experiencias, muy lindo. Gracias. 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 Gracias.